Con la participación de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Cienfuegos, se celebró este jueves el 56º cumpleaños de la Escuela Deportiva de Alto Rendimiento de la provincia, formadora de varias generaciones de deportistas, cienfuegos y de otros territorios del Centro de Alto Rendimiento que han sabido representar dignamente a Cuba en eventos deportivos foráneos. En la actividad de celebración se le entregó el 6 o 5 de septiembre a la IDE y el reconocimiento a trabajadores, docentes, entrenadores y deportistas más destacados de la provincia en los Juegos Escolares de 2022. Marisela Pedrozo Hernández, directora de la Escuela Deportiva Cienfuegos, pronunció las palabras centrales. Hoy celebramos desde este acto inolvidable el 56º aniversario de nuestra creación, florecida con estos resultados maravillosos de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, que sin duda fueron un merecido homenaje a los hombres de septiembre, a quienes les agradecemos nuestros éxitos y resultados, resultados que lucharemos incansablemente por mejorar, porque nuestra razón de ser tiene que estar a la altura del esfuerzo que hace nuestro partido y gobierno por el bienestar del pueblo, por elevar diariamente la calidad de vida de nuestros estudiantes atletas, que llenos de entusiasmos nos hacen vivir momentos de emociones extraordinarias. Hoy tenemos que aprovechar este momento para decir desde aquí que nos veremos todos en las urnas el próximo 25 de septiembre. De tal manera, los cienfuegos celebran el 56 cumpleaños de la Escuela de Alto Rendimiento de la Perla del Sur, la cual se erige como un referente para sus similares del país por los resultados docentes y deportivos. Deportivas, Primitivo González, Notisurro. Primitivo González, Notisurro.